No vimos nada, no vimos nada Cristian, ven a prender el árbol mi amor Por aquí estamos mi gente tratando de estar al día con la toma de los Vlogmas Arregladitas, un poquito más que normal Con pintalabios rojo y todo Ya ustedes saben, vamos a salir con un esposo Y estamos así como que, ustedes saben, como que en coquetería Tuark y yo ya salimos de cenar Ahora vinimos a Target para empezar a comprar regalos de Navidad Cosas de Navidad Y yo como siempre voy corriendo para el baño Creo que soy la mujer que más va al baño Y pues sí, aquí estamos porque hay unas cositas de Navidad que queremos conseguir de aquí Y pues andamos en los niños y sería perfecto ¿Tú han sido los dos o no? Sí, creo que tenemos mucho papel ¿A los niños cuáles? Ah no, a los niños cuáles Ah aun no, a los niños cuáles 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 Vivimos por Puente ¿No? Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi gente Por aquí seguimos con los vlogmas Este, acabamos de llegar Al gym, mi gente A dejarlo todo allá Y pues A pasar por aquí, para que vean Que estoy al día con mis tomas Pues nada, eso es lo que es Por aquí ando con mi tecito Que me da energía Eh Hoy hay mucho trabajo Pero tenía un tiempito para venir Así que decidí venir por acá Pues a hacerlo Porque mi gente En estos días De navidad Uno come mucha locura Le regalan muchos dulces a uno Uno sale Uno, ay, no sé Entonces dije Sí Voy a estar comiendo así Por lo menos Debo continuar Yendo al gym Para tener ese balance Eh, nada Voy para ahí adentro Y nos vemos Hoy estamos Se podría decir Que casi solos aquí Mira, está ella Y eso es Así que me siento Que tengo el gym Para mí Solita Yeah Yeah Trabajamos súper chulo Ya terminamos Con la rutina de hoy Pero les quiero mostrar A mi gente Qué chulo El gimnasio Y aquí Decora Con su árbol Y todo Este Había unas decoraciones Ahí que las acaban De quitar Parece que había Una actividad Pero miren El techo Los copos de nieve Y todo eso Ellos La verdad Que traen El espíritu navideño Al gym Se siente chulo Entrar Y pues encontrar Que aquí también Está decorado de navidad Súper chulo Esta me voy a conocer No sé fotos No sé qué están haciendo Pero bueno Que sean felices Ok Hola Bienvenido Bienvenido Pues nuevamente Ahora vamos A la casa A darnos un bañito Porque hoy toca Mucho trabajo Oh wow Está nevando No creo que puedan ver Es una nieve Muy finita Pero Está nevando Estaba viendo El clima Esta mañana Y decía que mañana Era que iba a nevar Pero no sé Empezamos ya Hoy Como La locura De la nieve Mi gente Estamos en The Home Depot Tenemos un proyecto En la habitación De Yaslin Y vinimos a conseguir Unas cuantas cositas Que necesitamos aquí Para su closet Así que Aquí está El pana Ayudándome Con algunas cositas Y vinimos en familia Como siempre Aquí está Clark Fuñéndome Porque Clark Ama fuñirme ¿Qué es lo que Tú estás diciendo ahí? Canto la canción ¿Cuál canción? Esta canción ¿Qué es lo que dice La canción? Amigos Está bien loco este Wow Me encanta ese baile Amón Hazlo de nuevo Vamos al bailecito Por favor Mi gente Hay un solo friazo Que yo me quité La ropa que tenía Para ponerme Ropa súper caliente Porque está frío Ya empezó La locura del frío Aquí en Utah Y la verdad Que No es divertido Este Y sí Feliz Que el pana Pudo venir a Jundico Conmigo Porque el pana Siempre anda Súper ocupado Así que hoy Lo atras Feliz Mídame este closet Mídame aquí Mídame allá Y vamos a Jundico Y él como Ahora Y yo como Sí Ahora Como te dije Están sacando las cosas ¿Tú piensas que están Te dañados? Vamos a ver Es que yo voy para ver Ah, ya Vamos Aquí a buscar Un poco de comida Siempre en Navidad Ponen estos trucks En toda esta calle Eh, vinimos un poco tarde Ya muchos se han ido Pero me encantó este Donde podemos conseguir Sushis Y yo estoy eligiendo Un Vegas Nunca he probado De aquí Pero vamos a ver Qué tal Te amo más 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 Yo pienso Yo pienso que ya es tradición Que cada vez que les estoy Haciendo una toma Hay algo en esa área De ahí Este, esto es un televisor Que acaba de llegar a la casa Hace un ratito Eh, que A mi esposo pidió Para su mamá Entonces era para que llegara Aquí Porque es un regalo Y ahí está Este, mi gente Eh, ya Mi día va súper avanzado Eh, llevamos los niños A la escuela Limpiamos la casa Nos tuvimos un baño rico Eh, ahora estamos listos Para ir al gym Míjate Hay un friazo Hoy empezó a nevar De verdad Está nevando Un solo frío Que yo Literal Literal No quiero ir al gym Prefiero quedarme aquí Como que Acostadita Se me infrió el tele Prefiero quedarme aquí en casa Acostadita Con una Pijama súper calentita Y todo eso Pero Eh, no se puede No se puede Porque en el fin de semana Les decía que no se puede Porque en el fin de semana Comemos muy mal En esta casa Y hoy es lunes Y tenemos Que empezar La rutina Ayunar Todo eso Así que Ponemos esto aquí Sacamos la bolsita Del té La ponemos en la basura Este té Ya se me enfrió Pero voy a tratar De terminarmelo Eh, este es Tecito verde Para las que se pregunten Tecito verde Que siempre tomo Tecito verde En la mañana Me gusta muchísimo Y para ir al gimnasio Siento que me da Energía Entonces Ay Frío no No se rico A menos que sea frío De verdad Yo lo hago Frío Y le pongo limoncito Y hielo Y lo hago como tipo limonada Es riquísimo Pero así de que Era caliente Y se enfrió Voy a preparar Mi abuelita Aquí A llevarme Esta copa Para el camino Siento como que El gimnasio Está cerquita Eh Esto está Más cinco minutos Pero siento que necesito Un poquitín más de té ¿Sí? Una bolsita De vitamina C Y amo estas Las compro en Costco Donde compro Mis vitaminas Y suplementos Conmigo Pero no se lo voy a poner Ahora A mi agua Eso será después Eh Que yo termine El ejercicio Y que ya cumpla Y que ya cumpla Con mi tiempo De ayuno Después del gym Voy a estar en la calle Por un ratito Y necesito Mi vitamina C Conmigo Y pues nada Busco mi bolsa Y nos vamos Gente Aquí Acabamos De llegar A Burlington Esto es una tienda Muy fresca Yo Sin mascarilla Y todo Les digo Estoy quedando Bien loca Uy Me duelen Las manitos Hay un friazo Como ustedes No se imaginan Aquí Vamos a ver Ahora si Ahora si Con Siento las manos Ahora mismo No me siento las manos Todavía estoy batallando Con las cositas De regalo de navidad Todavía me faltan Unas o tres cositas Y Ando buscando No se Ando buscando Ahora Voy a ir a recoger Jasmin Y no se Como lo voy a hacer Con esto De las cositas De navidad Me he ordenado Muchas cosas Por amazon Y Y me están llegando Pero todavía Hay como que dos o tres cositas Que No encontré En amazon Pero Vamos a ver La cosa conmigo Es que Yo soy muy particular Y A la hora de regalar No sé Soy muy particular Yo soy muy particular En general Mi gente Yo soy muy Quisquillocita Así como me ven Puedo ser muy quisquillocita Entonces Nada Aquí no encontramos nada Aunque Hay un home goods Allá Y ando buscando Algo para La cocina Para mi cuñado Tengo un cuñado Que ama Cocinar Y Hay algo Que le quiero regalar Hueve Si tengo Tiempito No sé Hueve Si tengo Tiempito Y ahora Bueno Nos acabamos De parquear Aquí En El parqueo De home goods Vamos a ver Que encontramos Eso será Ida por la vuelta Hoy Chicos Directamente Al área De cocina A ver Si encuentro Esto Que ando buscando Que probablemente Aquí se lo voy a encontrar Porque he visto antes Y pues Si no lo tienen Nada Me voy a quedar Merodeando la tienda Ahí Haciendo tiempo Estoy que no me aguanto Porque se encontró Lo que andaba buscando Mi gente Hay un sol Friazo Acabo de llegar A la casa Pasé por el supermercado A conseguir Un escozita Quiero hacer Un zancocho Yo no sé Cómo hacer Este zancocho Porque me faltan Ingredientes Claves Para que sea Zancocho Un zancocho Al estilo Joanca Este Si Pasé por una Yoquita Por unos platanitos Con unas cositas Que estaba Necesitando Para poder Hacer Mi zancochito Entonces Acabo de llegar A la casa Encontré El grandote De mami Que está Haciéndose Unos huevitos Acaba de llegar De la escuela Y pues Yo voy a Organizar Las dos supermercitas Que traje Y pues A poner Musiquita A cortar Mi yuquita A picar Mis cositas Para Empezar Mi zancocho La carne Ya la puse En la olla Instantánea En la instant pad Y eso Rapidito Rapidito Se Se ablanda La carne Ahí Entonces A eso vamos